Y que Nami coce el papel en el sombrero de Luffy para que no lo pierda Y que los agentes de Mr. Zero se van a reunir y conocemos a... Bienvenidos mi señorita, feliz navidad, señor 4 Y que Mr. 2 está bailando y luego entra y Mr. 3 los espía Y que alguien se acerca y que aparece Mr. 1 con sus subordinados de Mr. 2 Y comienzan a pelear, pero que los detiene... Señorita, yo vuelvo Y Mr. 2 Suéltame, gordo, suéltame, gordo Y que tienen que ir a Rainbase Para encontrarse con Mr. Zero Y los sombreros de paja que por fin llegan a Yuva Pero que una tormenta de arena arrasa la ciudad Y vemos que todo está enterrado Pero un señor está acabando Y les dice que el ejército rebelde ya se fue a otra ciudad llamada... Y que las tormentas de arena se volvieron frecuentes desde hace 3 años Y el camello dice que trabajaba para el ejército rebelde Y entonces... Y que reconoce a Vivi Y resulta que era su tío Toto Pero está muy cambiado Y le dice que él confía en el rey Pero los rebeldes no Y que piensan atacar la ciudad del rey Aunque les cueste la vida Y ya... Y ya... Y ya...